Bueno, Cata Ferrao, uno de los mejores jugadores de Villa Carlos Pabio, despuntando el vicio nuevamente con los Piratas. Partido chivo, lo hablamos con el Beto Bordolini, por ahí no tan vistoso, el 0 a 0. ¿Te convenció de la forma de juego, bueno, sacando el tema de los penales después que obtuvieron el título? Sí, el partido fue parejo y sí, creo que se definió ahí los penales, como vos decís. Y bueno, no hubo mucha diferencia entre los dos de equipo, bueno, una suerte de ir a los penales y el que me tocó fue para nosotros. Qué lindo esto de despuntar el vicio jugando con amigos, ¿no? Y disfrutar el tercer tiempo, acá en la comuna de San Roque y demás. Sí, sí, yo no, la verdad no jugo nunca en este campeonato, pero me invitaron a los muchachos a jugar, ¿viste? Y es un placer jugar, por supuesto, con todos los muchachos de Carlos Pabio, del otro lado con Beto Bordolini, que hemos jugado muchos años en el club, así que eso es lindo y satisfactorio para nosotros. ¿Las claves del éxito para llegar al título en esta clausura, cuáles fueron? Fuimos regular en todo y en todos los partidos salimos a jugar, proponer para adelante y bueno, y eso te da, ¿viste? Siempre la garantía de que va a hacer un gol, va a hacer dos goles y entonces eso es lo que pensamos en todo el campeonato. Se le dio ahí a José en el último penal, en el 6-7, 8-9. Sí, es lo que vos decís, ¿viste? Los penales, por ahí, ¿viste? Es una fortuna, tuvo la suerte el arquero nuestro, bueno, convertir nosotros para lograr el título. ¿Dedicatoria para quién? Se está viendo toda la cámara de la Villa Deportiva. No, para todos los amigos, para el Tala, para todos los muchachos que siempre están con nosotros y bueno, para este grupo, qué lindo grupo, así que se lo merecen. Cata, felicitaciones y a disfrutar, amigo. Nada, gracias y feliz año para ustedes, muchachos. Chao.